Hola, buenas tardes. En esta oportunidad nos vamos a enfocar a sacar las revoluciones por minuto del tren de engranaje simple que está a la derecha que modelamos el otro día. Bueno, para saber las revoluciones por minuto, yo aquí adelanté el trabajo y hice un cuadro donde aparece los engranajes. Tenemos cuatro engranajes. El número de dientes, que son los que están acá. Tenemos 10, 20, 15 y 30. Los engranajes, o número de dientes, perdón, se denominan con la letra Z. Z1, 2, 3 y 4. Y después las revoluciones por minuto, yo acá coloqué, bueno, un supuesto, ¿no es cierto? Este que está con verde, que el primer engranaje gira a 366 revoluciones por minuto. Y nosotros debemos sacar las revoluciones por minuto del engranaje número 2, bueno, 3 y 4. Esa es la incógnita. Es donde está la X o la incógnita. Entonces, ¿cuál es la tarea? Bueno, calcular revoluciones por minuto del engranaje 2, 3 y 4. Y saber si el engranaje o el tren de engranaje es un tren de engranaje de reductor o amplificador. Eso quiere decir que el primer engranaje, el Z, el 1, gira a 366 revoluciones, ¿no es cierto? Por minuto. Si el último engranaje, o sea, el que está acá al final, ¿no es cierto? Es menor su revolución o anda más lento, gira más lento, por decirlo de alguna forma bien coloquial, ¿no es cierto? Es un tipo de engranaje reductor. Y viceversa, si el último engranaje, el de acá, gira más rápido que el primero, es un tipo, un tren de engranaje amplificado. Entonces, ¿qué debemos hacer? Acá hay una fórmula que dice que Z1 multiplicado por N1, este N son las revoluciones por minuto, es igual a Z2 multiplicado por N2. Ahora, obviamente, la incógnita del trabajo es esta. Eso es lo que debemos despejar, obviamente, para poder tener nuestro resultado. Entonces, acá solamente tenemos que reemplazar, serían, ¿no es cierto?, 10 por N1, 366, igual a Z2, ¿no es cierto?, que vale 20 por la incógnita. Bueno, acá tenemos que multiplicar, ¿no es cierto?, el 10 por el 366, y lo dividimos por 20, y el X es igual a 183 revoluciones por minuto, ¿no es cierto?, multiplicamos 10 por 366, y lo dividimos por 20, y este da nuestro primer resultado, ¿no es cierto?, que andábamos buscando. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Para sacar el segundo par, o la tercera incógnita, ¿no es cierto?, esta que está acá, debemos hacer el mismo procedimiento. Entonces, hacemos el cálculo entre el engrenaje 2 y 3. Entonces, de nuevo, Z2, ¿no es cierto?, por N2 es igual a Z3 por N3. Entonces, Z2 20 por 183 es igual a Z3 por N3, obviamente, que es la incógnita. Entonces, acá tenemos que el X, aquí lo vamos a colocar aquí, que este sería el N2, para no confundirlo. Entonces, la incógnita, 244 revoluciones por minuto, R, P, M, S es igual al N3. Y por último, vamos a seguir con la lógica, que lo voy a marcar. Entonces, sería ahora, tenemos que agarrar el Z3 por N3 es igual a Z4 por N4. Entonces, Z3 son 15 por N4 por N4, que es la incógnita. Esto es lo que debemos despejar y el procedimiento es lo mismo. Entonces, acá, 15 por N4 por N4, acá el X da 122 revoluciones por minuto. Entonces, este es el N4. Lo voy a marcar aquí. Entonces, en conclusión, sabemos que el último engrenaje, ¿no es cierto?, el 4, obviamente, está girando a 122 revoluciones por minuto. Este es un un engrenaje, un tren de engrenaje reductor, porque el primer engrenaje es 366, ¿no es cierto?, obviamente es mayor que los 122. Entonces, con esta fórmula, podemos obviamente sacar un tren de engrenaje simple. Si hubiese un quinto engrenaje, un sexto, un séptimo, se hace el mismo procedimiento. Bueno, es bastante sencillo. Era para mostrar cómo se hace. Así que, agradezco su atención.